Estos son dumplings al vapor y picantes con salsa de que me dijeron, con quien sabe que, pero se ven buenos, son cebollas y ajo que hay que revolverlo con el arroz aquí en Cantón Mexicali. A ver este pollito, que le llaman pollo general aquí en Cantón Mexicali, es pollo marinado con vino chino, capeado y añado una salsa agridulce. Y este es el arroz frito mixto que voy a mezclar con las cebollas. Esto que se ve que pica, ¿qué es flaco? Este es un andal de cacahuate, es un pídeo largo a base de amina y huevo, terminan con lo que es un estofado a base de mezcla de chiles, carne de puerto molido, trae cacahuate también, trae bok choy, que es una col china, cebollín y terminan con lo que es aceite de chile. Órale, a ver cómo pica.